Bueno, pues la decisión sobre el futuro de las prospecciones petrolíferas en Canarias va a tener la decisión, esa palabra, al final del Tribunal Supremo va a decidir este martes si admite ese recurso que está interpuesto contra estas prospecciones. El gobierno está a favor de hacerlas, pero las protestas ciudadanas y ecologistas continúan. Para esta tarde se prevén de nuevo manifestaciones en el archipiélago contra los planes del gobierno de Repsol. El Supremo tiene la palabra. El martes el tribunal decide si acepta o no el recurso del cabildo de Fuerteventura para impedir que Repsol realice las prospecciones autorizadas por el gobierno de Rajoy. En las islas muchos llevan meses protestando. Ya en 2010 el gobierno canario hizo la misma petición al Supremo y no tuvo éxito. La pugna viene de lejos. Dos administraciones, la central y la canaria, enfrentadas por este asunto. Saben perfectamente que esto sería una fuente de riqueza extraordinaria para Canarias. Oportunidad económica, según el ministro Soria, frente a un posible riesgo para el turismo como apunta el presidente isleño Paulino Rivero. Un atropello a los intereses del pueblo canario. Repsol ya cuenta con la declaración de impacto ambiental favorable. En la calle muchos dudan de los planes de la petrolera. Si hay algún vertido se entiende que el poquito pescado que queda aquí en las costas canarias se pierde. A defender nuestras playitas, nuestro turismo. Y después lo que más nos duele es que ese dinero nunca se quedará aquí en Canarias. También hay quien ve futuro en el petróleo. O sea, lo vamos a buscar a otros países, pero para nosotros no, ¿no? Estoy de acuerdo que hagan prospecciones, ¿por qué no? Si es dinero. Puede que traiga empleo, ¿no? Que hace mucha falta. En todo caso, si la justicia no paraliza los planes de Repsol, está previsto que las prospecciones comiencen previsiblemente antes de que termine el año.